Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Tras la victoria, la gran victoria del Barcelona contra el Atlético de Madrid en el partido de Liga del sábado y sentenciar prácticamente la Liga, un crack mundial del PSG ha llamado a Suárez y a Messi y les ha felicitado. Ese crack mundial es nada más y nada menos que Neymar Jr. Según un medio deportivo muy importante, después de la victoria del Barça ese mismo sábado, Neymar cogió el teléfono y ha vuelto a llamar a sus dos amigos y sus dos hermanos Messi y Suárez. Les ha felicitado, se alegró muchísimo por la victoria del Barcelona y por la sentencia de esta Liga y les ha dicho que volverá al Barcelona y que les dará por fin una muy buena noticia este verano que es nada más y nada menos que la gran vuelta de Neymar al Barça. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.